¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bueno, no sé en qué horario estés viendo este video, pero bueno, espero que te sirva. En este video quiero compartir contigo un aplicativo para hacer carga masiva de los recibos por honorarios en el PDT Plame. Es un aplicativo que muchos me lo han pedido. Más que todo ya lo tenía en el blog, lo que pasa es que está un poco desactualizado. Así que me tomé el tiempo para poder actualizarlo y para que ya esté vigente a partir de este año 2021. Ya. Este aplicativo es muy sencillo de usar. Bueno, tiene tres pestañas. En esta primera pestaña vas a colocar la empresa. Bueno, aquí he puesto dos. La empresa. En esta segunda pestaña es los trabajadores. O en este caso no son trabajadores, serían locadores de servicio. Acá más que todo colocarías los RUCs de las personas que te han emitido los recibos por honorarios. En este ejemplo estoy poniendo dos. Ya. Si quieres poner uno más, pones acá tres. Pones seis. ¿Por qué pones seis? Porque seis es para RUC, ¿no? Ahí colocarías un RUC. No conozco otro RUC de persona natural. Solamente conozco esos dos. Ya. Y acá el nombre. Ya. Eso es lo que tendrías que hacer. Y una vez que ya tienes los, los, el nombre de la empresa, pues, del cual vas a declarar el plame, los trabajadores te vas a esta pestañita, que es justamente donde vamos a hacer el registro, ¿ya? Lo primero que seleccionas es el año. Ya le he agregado hasta el año 2028, porque ese es algo que muchos me pedían. Me decían, Miguel, solamente es hasta el año 2020, ya o no. Ahora ya está hasta el año 2020, hasta 2030 te funciona este aplicativo. Así que, si me muero de COVID, no hay problema. Luego seleccionas el mes. Ahí están los dos meses. Voy a hacer un ejemplo con enero de 2021, que justamente estamos próximos a declarar, ¿ya? Entonces, lo único que tienes que hacer acá es añadir, donde dice add, añadir, seleccionas, eh, qué trabajador vas a añadir. Supongamos, me voy a poner yo. Doble clic. Como puede verse llena. Y acá empieza el llenado, ¿no? ¿Es domiciliado? ¿Cero o no? Uno sí. Bueno, sí, soy domiciliado. ¿Tengo convenio de doble imposición? No, pues sí soy, pero no, no hay convenio. Te pones cero. ¿Qué tipo de documento he emitido? ¿Recibo por honorario? R. Serie, ya tú sabes que la serie por default es cero cero. Número de recibo, 125. Monto total, ojo, dice monto total. Miguel, tiene retención, ¿no? Monto total, dice. Ok, 500. Primero con uno chiquito, ¿eh? Fecha de emisión. Ah, ok. Ojo que es enero, enero 2021. 5 de enero de 2021. Fecha de pago. Ok, vamos a colocarle la misma fecha para no complicarnos. ¿Hay retención de cuarta? No, Miguel. Entonces le colocamos cero. Ya está. Ya está, llenamos uno. Ahora vamos a llenar el otro, ¿ya? Añadimos. Vamos a llenarte, señor. Se agrega. Cerramos. Y bueno, el domiciliado, bueno, sí, no, R. La serie es la misma, quizás para él es su recibo 2. 20, perdón. Monto total, supongamos, 1500. Fecha de emisión. Para fines prácticos, un copia y pega, ¿ya, chicos? ¿Tiene retención? Sí, sí, sí tiene. Entonces le ponemos sí, 1. Ya está. Y acá hay que enumerar las filitas, ya. 1, 2, si hay otro más, 3, 4, eso sí hay que enumerarlo manualmente, ya. Entonces vamos a dejarlo ahí, ya. Algo chiquitito, nada más, para no hacer muy largo este video, ya. Entonces una vez que, bueno, tú acabas de llenar todo tu honorario, ¿no? Miguel, sí, y si Miguel tiene otro honorario, bueno, registras otro, pues, ¿no? Supongamos así. Igual, 1, 0, R, 0, 0, 1, supongo el 126, 500 soles, misma fecha, y el 0 igual. Bueno, acá ya, lo bueno del Excel es que puedes hacer copy y pega y lo llenas súper más rápido, ¿no? Bueno, una vez que ya terminaste de hacer esto, generas tu TXT. Esta macro lo que va a hacer es dentro de tu, o sea, donde está el, si tú el aplicativo lo abres en el disco C, va a crearlo en el disco C. Si tú el aplicativo lo abres en el disco D, va a crear los TXT en el disco D. O sea, dependiendo donde hayas guardado esta macro, ahí lo genera. En mi caso yo lo tenía en escritorio, por lo tanto en el escritorio va a generar los archivos, pero te crea una carpeta ya. Voy a darle a aceptar, aceptar. Voy a mi escritorio y lo que ha hecho es crearme esta carpetita, Plame. Dentro de Plame creo una carpeta cuarta y ahí me crea los dos archivitos, que son los dos archivitos que yo voy a utilizar para importar en mi PDT Plame. Entonces abro mi PDT Plame, ya lo tengo acá listo. Estoy haciendo el periodo enero 2021, ahí está. Entonces, lo normal sería poner nuevo, tú no vas a poner nuevo, vas a poner acá importar. Ya, entonces primero que vas a importar, ¿cuarta o PC cuarta? Primero vas a importar a los proveedores, o sea, vas a importar a los locadores, por decirlo así. Pones abrir y ya, listo, ya está. ¿Cómo te das cuenta que todo está bien? Porque sale total de archivos 2, total importados 2, ya, salir. Entonces como ves ya aparecen los nombres. Miguel, pero sale una X, claro, lo que pasa es que no te vas a importar los nombres, faltan los montos. Otra pones, pones importar y ahora vas a importar cuartos, o sea, vas a importar los recibos. Le pones abrir. Todos, dos, pones salir. Y como puedes ver, ya están los recibos. Y como puedes ver, mira acá está justamente con retención. Y simplemente con eso ya, ya estaría, ya estaría listo para poder declarar mi planilla. Como puedes ver, ya me lo validó correctamente mis cuartos. Entonces chicos, eso es el presente video. Como puedes ver, el aplicativo es súper sencillo, no hay que hacer mucho. Bueno, acá me faltó poner tres, ¿no? Mira, ves. Entonces lo más probable es que solamente dejarlo estos dos primeros, ¿no? A ver, dejarlo 500 y 1500. Sí, pues, ya ves. Ahora, si te equivocarías, como por ejemplo yo, Miguel, pero eran tres recibos, tú te has equivocado. Ah, ok, sí, pues ya. Bueno, entonces simplemente es esto. Borras. Borras. Y de nuevo genera, ¿no? Tienen que ser tres. Entonces voy a generar de nuevo. Aceptar. Aceptar. Lo más probable es que lo chanca, como lo chanca encima. Entonces vuelves al plan y otra vez importas. Puedes importar las veces que tú quieras. Recuerda, siempre PC cuarta. Ya, salir. Ahora importas los recibos de cuarta categoría. Ahora sí está bien, ¿no? Porque son tres. Como puedes ver, ahora sí está perfecto. Bueno, chicos, este fue el presente video. Espero que este aplicativo te sirva mucho. Bye, bye.